Música Ahí está, ve, prohibido ingresar con alimentos y bebidas a la cancha, gracias, está bien, tú que eres el otro, ve, estamos ya de nuevo, seguimos aquí adentro del estadio Cristian Benítez, estamos buscando al señor Germán Gallardo, gran moderador, el alma, la piedra angular de frecuencia deportiva, esa es la misión del día de hoy y obviamente la vamos a hacer ahorita, vamos a buscarlo, vamos a buscarlo, mi gordo, vamos a buscarlo, primero el trípode se nos pueden robar. No te robes el trípode, a ver, vamos, yo sí cargo el trípode, yo sí cargo el trípode, cargo de todo, porque yo soy, yo vengo de abajo, Ramoncito, Ramón, no para bola la gente, no alcanzo, no alcanzo, no alcanzo a saludarlo, marcador, difícil, complicado, partido a menos, gran marco de público, bonito todo, el norte de Guayaquil, todo bien, hágale así a la gente. Es amigo mío, es un amigo mío, la gente cree que es mentira, es amigo mío, a ver, vamos a buscarlo al señor Germán Gallardo. Ya vean acá, vean acá, que el joven, le vamos a hacer una entrevista al joven. Germán, 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 ¿dónde está Germán? Germán. Por allá, no, no, no está, mentira, es mentira, es mentira, no está por allá, no está por allá. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está el señor, Germán Gallardo. Lo vamos a entrevistar, vamos para allá. Caballero, discúlpeme, gracias, caballero, gracias, gran líder, 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 dígame, vamos, vamos. Gracias. Sí, no saludalo a usted, ¿todo bien? Bien, muy bien, encantado el privilegio de saludarlo. ¿Cómo siempre? No, el gusto es mío. No, el gusto es mío. Un hombre de fútbol, lo máximo. De las comunicaciones, sin duda, por sobre todo las cosas. ¿Usted cree que es lo máximo? No, no, no. ¿Poy yo? Yo lo que hago es servir Yo lo que hago es aportar Aportar con algo Y ahí está, realmente, la verdad El gusto es mío siempre, siempre va a ser maestro Grande Bueno, de Guatemala pasamos más por acá Con el joven Estamos aquí nosotros ¿Cómo le va, amigo? Sudado de trabajar ¿Cómo le va? Harto calor, hartísima humedad ¿Cómo le va? Trabajando, bien, lo felicito Tiene que trabajar Tiene que vengar su sueldo, señor Chicho Es el clima de Ecuador, de Guayaquil Hoy por hoy el invierno, pero estamos así Déjame ubicarme bien, hermano A ver, cuénteme A mí me han dado una misión de buscarlo usted Entrevistarlo, preguntarle Así, con una Vaya, con urgencia ¿Cómo es el asunto de su otra pasión? Que es la radio, amigo Cuénteme Sí, así es, trabajamos en la radio también Haciendo lo que nos gusta, que es El comentario, el análisis, el perismo deportivo Así que, nada, ahora nos tocó hoy día Viene a comentar el partido River-Cuelo-Barcelona Dígamele un poco a la gente Porque la gente no sabe La gente que es que es hablar y ya Nada, porque uno tiene que saber Tiene que comparar Tiene que estar presente en el escenario Está hablando Va a hablar Va a hablar Está hablando Está en vivo Está en vivo Vieron el paso Vieron el paso, pero bueno Salude a la gente ahí en Chevere Así es, bueno, un saludo para toda la gente Que está viendo sobre la frecuencia deportiva Aquí con el señor Chicho Núñez Que intenta trabajar Así es que, bien por él Hacemos lo que se puede Ahí está